En diciembre de 1991, se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. 28 años después, esta es la reconstrucción de esa historia. Basado en hechos reales. Spotify presenta Fausto Narrado por Damian Alcázar La Navidad llega cada año más rápido. Uno se da cuenta por varias señales. Una de ellas es el frío. La otra, los comerciales en televisión. Un regalo especial. O los grandes anexos de lámina en las tiendas de autoservicio. Pero, repletos de juguetes. 40% de descuento. Pero, para los agentes, la Navidad de 1991, se anunció con una figura de Santa Claus, hecha de fieltro, colocada en la ventana de la recámara de Lorena. Desde finales de noviembre, esa ventana daba un balcón y ese Santa Claus era el único testigo de la violación de una niña. Lo que sí sabían los agentes, era que tenían que acudir a una junta para informar los avances. El jefe de departamento, el licenciado Gerardo Ángeles, preguntó por el caso. Y de paso les dijo que si no se resolvía rápido, eso iba a explotar o se iba a apestar. Y si se apestaba, también irían de por medio sus carreras en la Procuraduría. Pinche regalazo de Santa Claus. En las delegaciones, se escucha la denuncia de hechos de la ciudadanía. Robos, peleas, violaciones, todo lo que quiera denunciar la sociedad que le haya ocurrido de forma agresiva. Y eso incluye, claro, la muerte. Nadie muere en México sin que la ley lo sepa. Es como un permiso para morir, aunque ya estés muerto. Y solo hay dos formas de hacerlo, la natural y la violenta. En el hospital puedes morir de manera natural, lo cual no le incumbe a la ley, sino a la medicina. O de manera violenta cuando alguien llega herido y no la libra. Ahí entra la ley, se hacen algunas declaraciones y se le da aviso a la judicial por si hay que investigar algo. El problema es cuando ocurre fuera del hospital. Las causas son variadas. Atropellados, electrocutados, baleados, víctimas de un choque automovilístico, caídos de las escaleras, arrollados por el tren, muertos por asfixia, intoxicados por dejar las llaves de gas abiertas. En fin, que hay muchas formas culeras de morir. Y eso ocurre todos los días. La vida es muy resbaladiza y con frecuencia se cae de las manos. Entonces se da aviso a los del MP, o Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una particularidad que nadie más tiene. La fe pública. Es decir, que para la ley lo que dice el Ministerio Público es cierto. A diferencia de lo que dicen los ciudadanos, que todo lo que digan se tiene que probar. El papel del MP es ir al lugar donde ocurren los hechos para levantar un acta, hacer una inspección ocular y mandar oficios para que todos se pongan a trabajar. Entonces se da aviso al médico legista para diagnosticar de que falleció la persona. Los peritos trabajan para encontrar detalles científicos y la policía judicial, hoy policía ministerial, son los que salen a las calles a encontrar a los delincuentes. Entonces, siempre hay buenos y malos. De hecho, todos somos buenos y malos. Pero hay unos más hijos de la chingada que otros. Luego todos llevan sus reportes de regreso y se integra todo en un acta. Como yo lo veo, el Ministerio Público es como un director de orquesta. Y en el caso de la familia de Goyada, la música de esa orquesta sonaba muy mal. La casa, desde un principio, desde el hecho, se cerró. Y solamente se abría, si yo quería hacer la ampliación de la inspección ocular o la policía judicial, también quería sacar algún dato, nada más. Cada que regresaban a la casa donde habían ocurrido los hechos para hacer una ampliación de la inspección ocular, sentían una opresión en el pecho. Andaban por la casa sin nuevas pistas y aún sin abrir las cortinas, pero con las luces prendidas, porque desde afuera se podían ver los rastros de violencia por las ventanas y la prensa ya se había enterado sacando fotos desde la fachada, pero no se les permitía la entrada. Pinche prensa. Siempre huelen los crímenes como si fueran tacos de moronga. Es que cuando sacamos los cuerpos, metimos la ambulancia para que no es tomando fotos. Metimos la ambulancia y cerramos así que donde cerraron la puerta y todo. Entonces se ve como que abrieron así tantito la puerta y le tomaron así las fotos. El quinto pleo homicidio parecía ser un crimen perfecto, porque una semana después de haberse cometido el asesinato, no había rastro alguno del culpable. En el lapso del 3 al 15 de diciembre de 1991, la prensa, el nuevo alarma y el Excelsior presionaron con titulares como degollaron acuchilladas a un matrimonio y a sus tres hijas. Mente infernal planeó y ejecutó la salvaje masacre de la familia. Un niñito se salvó de la masacre, los criminales lo creyeron muerto y llanto y dolor en el último adiós a la familia. Y para rematar, sin pistas de los verdugos o no avanzan investigaciones para capturar homicidas, todo apuntaba a una sola cosa. Los policías eran unos pendejos y no estaban alejados de la verdad. Los pocos resultados les daban la razón. Ciertamente, un par de días después del asesinato, 25 agentes de la judicial se lanzaron a la calle en busca del asesino, pero ningún interrogatorio los llevó a algún lugar. O sea, eso me acuerdo que fue bien sonado, me acuerdo que en el periódico salió en la prensa como una semana, en primer plano. Los vecinos de la colonia entraron en un estado de psicosis, reclamando que los criminales andaban sueltos en las calles. El 3 de diciembre hicieron una manifestación, proclamando que Jardines de Morelos antes era un lugar muy bonito, lo cual era relativo porque siempre fue un cuchitril lleno de caca. Pero en su mente las cosas cambiaron después del quíntuple homicidio y no estaban equivocados. «Todos estamos en peligro», decían las pancartas afuera de Palacio Municipal. Los vecinos estaban hartos de robos a sus casas, peleas en las calles, raptos y otros delitos más. De manera que el acontecimiento de los degollados los envalentonó para salir a las calles con su indignación. Y mientras ellos exigían seguridad, había otras familias que, sin saberlo, estaban siendo acechadas. Y, para desgracia de todos, nada se iba a solucionar con gritos y consignas. Porque la injusticia es la amante preferida de la muerte. La pregunta era si el asesino también estaba en esa manifestación. El comandante de la policía judicial era José Lozano, quien puso a toda su gente a trabajar en el caso. Los agentes salieron e interrogaron a todo lo que se movía, con chingadazos fuertes y queditos. De poco sirvió, porque nadie aportó nada. La investigación, al realizar a la policía judicial, empezó a entrevistar a varias personas y se llevó a cabo mucha investigación. Mucha investigación. Entonces, los reporteros comenzaron a completar el trabajo que los judiciales iniciaban. Y no porque fueran más listos, sino porque eran más imaginativos. Lo primero en lo que se enfocó la prensa fue en el pequeño Alejandro, el niño sobreviviente, presentándolo como un milagro. La gran pregunta era, ¿por qué lo dejaron vivo? Porque el niño, ahí sí ya nos iba allá, porque el niño no pudo hablar, ¿no? Fue y le despertó a la mamá. Eso ya nos lo dijo el abuelo, que ya anduvo platicando con el niño, ¿no? Más o menos. Fue y le dijo a la mamá, 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 despieta, mamá. Y fue a ver al papá, papá, mamá, igual a sus hermanos. Entonces, al estar solo, por eso bajó las escaleras y se salió. Y porque no le hacen caso, porque están dormidos. Las mejores declaraciones que tenían eran las de la señora que ayudaba a la familia a la limpieza, quien contó cómo era la vida de todos ellos. Otra declaración fue la del compadre del profesor Alejandro. Su nombre era Salvador Galarza y lo acompañaba a fiestas, cantinas y tables. Los dos tenían debilidad por la bebida y por las chicas. Así que esto era lo que se sabía. Uno, que el asesinato ocurrió el domingo entre la una y las tres de la madrugada. Esto se supo por algo que se llama cronotanato diagnóstico. Es una de las pruebas que se les hace a los cadáveres. Dos, que no había indicios de que las chapas hubieran sido forzadas y tampoco hubo robo. Tres, antes del asesinato, el sábado por la noche, toda la familia asistió a la celebración de unos 15 años. La festejada era la hija de la instructora de natación del Centro Pedagógico Rousseau, propiedad de la familia. Incluso Febe habló con su vecino, el mariachi, para que dejara ir a su hija. Ese día que yo me iba a trabajar, creo que era un sábado, no me acuerdo, ya había. Entonces yo ya me iba a ir a trabajar y me dije, ¿se voy a ir a trabajar? ¿Por qué no dejas ir a tu niño? Una que estaba de la edad, que estaba de la edad de ella. Le dije, bueno, estaba, que le daba una hija de ella, de ellos con mi hija. 4. La familia abandonó la fiesta alrededor de las 10 de la noche. Subieron al automóvil del compadre y se dirigieron a su casa. 5. Una vez ahí, el profesor no se bajó del auto. Solo entraron Febe, sus tres hijas y el niño. El profesor siguió bebiendo con su compadre en otro lugar. 6. Tanto el profesor como su compadre entraron a las 11 y media de la noche a un tugurio llamado El Dragón Rojo, donde bebieron, según los meseros, whisky y ron en grandes cantidades. 7. En ese lugar, el profesor quería irse con una bailarina apodada La Vicky, pero La Bailarina prefirió a su compadre, así que salieron los tres del antro a la una y media de la mañana del domingo. 8. El profesor, el compadre y La Vicky se subieron al automóvil del compadre, llevaron al profesor a su casa dejándolo a unos metros de su domicilio alrededor de las 2 de la mañana, y por el retrovisor lo vieron entrar. 9. El profesor no traía llave de la puerta de su casa, solo del saguán, de modo que para entrar al interior de la casa, usó el balcón, trepando por la cajuela del Oldsmobile. El balcón daba a la ventana de la recámara de Lorena, mismo balcón que llevaba a una puerta por la que se podía entrar a la recámara principal. Las huellas que encontraron correspondían a las del profesor. 9. Y esa era la historia que hasta el momento se tenía armada, porque después que el profesor entró a su recámara, la locura lo esperaba. Nada tenía pies ni cabeza a partir de ese punto. 10. Mientras tanto se habían infiltrado en la prensa varios detalles de la investigación. Por ejemplo, en el balcón se encontró atorado el zapato del profesor, que al subir por la cajuela del automóvil, se le atoró en los balaustres y prefirió dejarlo ahí. ¿Por qué el profesor entró por el balcón en lugar de tocar la puerta? ¿No era más fácil despertar a su mujer que trepar usando la cajuela del automóvil? 11. Cuando uno está borracho, siempre toma la peor decisión. Pero aquello estaba raro. Después de eso, las hipótesis sobre el móvil del asesinato en la prensa fueron especulación pura. Algunos decían que la familia fue masacrada por narcotraficantes, ya que, según algunos vecinos, el profesor recibió la visita de narcos para pedirle permiso y vender drogas en sus escuelas. Y al negarse, lo mataron para dar un mensaje. Hemos llegado para controlar la zona. Otro periodista publicó que el victimario era un conocido. Llegó a esa conclusión pensando que se le había abierto la puerta sin sospechar lo que iba a pasar. Entonces, una vez adentro, inició la masacre. Tenían razón en buscar una explicación. No hubo robo, gritos, ni puertas rotas. El 3 de diciembre, en el entierro, en Jardines del Recuerdo, la judicial tomó video de todos los asistentes para después mostrárselo al pequeño Alejandro, el niño sobreviviente, esperando que reconociera a los culpables. Fue la primera vez que se implementaron ese tipo de avances. Los resultados fueron inútiles porque el niño solo repetía que a su mamá la había operado un doctor. Estaba en shock. Además, inmediatamente lo sometieron a terapia psicológica y recomendaron que no se le mencionara el ataque. El 4 de diciembre, José Hernández, reportero del periódico La Prensa, publicó dos hipótesis. La primera es que el niño ya había identificado a uno de los asesinos porque había dicho, fue un amigo de mi papá quien operó a mi mamá. Fue un amigo de mi papá quien la mató. La segunda hipótesis era que los culpables habían sido los maestros de la propia escuela. Al menos un grupo de ellos que tuvieron problemas porque no se les había pagado como era debido y fueron despedidos injustificadamente. Este problema llegó a los juzgados y el profesor recurrió a la corrupción para ganar el caso. En un momento como sospechosos podrían ser los maestros que hubieran tenido algún coraje con el director o el dueño de la escuela, que era este señor, el oxiso. El 6 de diciembre la prensa publicó un encabezado en el que aseguraba que la familia hacía fiestas para gente de mucho dinero, que usualmente se veían automóviles de lujo en frente de la casa y que nunca invitaba a los vecinos a estas reuniones. Eso los hacía sospechar porque, ¿qué otra explicación había para que la casa tuviera una cantina bien surtida? En su mente, eso probaba que era lugar de fiestas y ¿quién sabe con qué gente se juntaban? El periódicazo con la mejor puntada se publicó también el 6 de diciembre en el que se indicó que la familia había sido masacrada en un rito satánico en el que sacrificaron a las niñas mientras el profesor veía como las violaban y ejecutaban. Esta teoría nació porque un día después del homicidio bajo uno de los autobuses de transporte escolar también propiedad del profesor y estacionado frente a la casa se encontró un gato negro degollado de la misma manera en que fue hallada la familia. Los satánicos debían estar buscando en la casa algo muy valioso y al no encontrarlo continuaron con su rito hasta satisfacer su sed de sangre. Todo eso lo decían los periódicos diariamente todo era absurdo y al mismo tiempo todos tenían razón. Este programa está basado en la investigación asentada en el acta EM2 501291 del Estado de México México perteneciente al archivo de expedientes clasificados bajo el nombre de Fausto los tres para abajo yo lo que estoy viendo es que ahora la madre se está en toda la pieza se han agachado por una hija ¡Gracias!